Baby, trázame el camino que yo corro Si tú me dices dónde hay que correr Te beso y cierro los ojos Si yo ya no veo Contigo a mí ya no me interesa ver Dicen que el amor es ciego Dicen que me he puesto rara Después de probar tu cuerpo Yo soy José Feliciana Baby, mírate en mi espejo Yo me veo en tus ojos claro Hablan del amor de Leo Y no es nada de lo que contaron Si ya me tienes así Lo demás queda de ti Pero no, pero no No me dejes caer Que de tan alto puedo morir Baby, no, baby, no Solo por esta vez El amor vino y se quiere ir Y como un piso décimo Contigo no me da vértigo Pero no me dejes morir Esto es mucho más que una aventura A noventa pies de altura Tú me haces levitar Vamos a ver con toda locura Estuve calando hasta tus besos No sabes qué hay después de eso Dicen que hacen años los excesos Pero yo prefiero morirme por tus besos Y si todavía estamos ilenso hasta aquí Yo te llevo hasta el cielo Pero no, pero no, pero no No me dejes caer Que de tan alto puedo morir Baby, no, baby, no Solo por esta vez El amor vino y se quiere ir Y como un piso décimo Contigo no me da vértigo Pero no me dejes morir Todas las imigas Que de tan alta Có mil Gracias por ver el video.